Yo no sé por qué, si le di toda mi vida y se fue con mi mejor amiga Ese hombre me mintió, yo lo apundo con el dedo, si algún día Dios lo quise, ahora cuando lo desprecio Ya no quiero nada de ti, y ruega Dios que no te encuentre por ahí Ya no te tengo miedo, oh, no me pongo a lo grande, ahora soy la más fuerte Ya no quiero nada de ti, y ruega Dios que no te encuentre por ahí Ya no te tengo miedo, oh, no me pongo a lo grande, ahora soy la más fuerte Yo no quiero nada de ti, y ruega Dios que no te encuentre por ahí Yo no quiero nada de ti, y ruega Dios que no te encuentre por ahí Yo lo quiero, pero bien lejos, cuando más yo nunca más Es cuando en paz me engañaba Ya no quiero nada de ti, mi corazón se dio cuenta al fin Yo no me pongo a lo grande, yo no me pongo a lo grande, ahora soy la más fuerte Yo no quiero nada de ti, y ruega Dios que no te encuentre por ahí Ya no te tengo miedo, oh, no me pongo a lo grande, ahora soy la más fuerte Yeah, make some noise for Savannah That was beautiful Savannah, that was La más fuerte, ya no me pongo a lo grande, ahora soy la más fuerte Yo no quiero nada de ti, y ruega Dios, y ruega Dios que no te encuentre por ahí